hola amigos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a este penúltimo día del 2020 estoy agarrando la cámara ya después de varios días no había hecho absolutamente nada no tenía nada bueno que enseñarles porque hemos estado haciendo nada y les soy sincera ya estoy un poquito aburrida aburrida de que por ejemplo aquí donde vivo no hay como algo interesante donde salir a pasear porque se puede salir pero bueno obviamente todo está cerrado pero algún parque o algo y ni siquiera quieres salir a un parque porque está haciendo demasiado frío caminatas y eso estos días han estado muy muy fríos y uno solamente quiere venir a poner la calefacción y estar resguardado del frío de hecho vean ya puse el duvet que me dio mi cuñada no saben qué maravilla para el frío está delicioso la mañana que lo puse este paulo se vino a meter a mi cama y no se quería salir dice mamá está bien rico me gustó mucho y pues ahí fui a comprar otros dos para los niños para tenerles ahí porque fíjense que yo aquí tengo calefacción eléctrica y en la noche yo los apago me da un poquito de miedo dejar eso encendido y antes de que se vayan a dormir les enciendo para que se caliente y luego lo apagamos durante la noche ahora ha estado haciendo mucho frío y hay veces que si se siente y luego hasta así me toca encenderles pero estoy como al pendiente y no duermo tranquila cuando les enciendo el calefactor eléctrico por cualquier cosa que pueda suceder pues si no me gusta tenerlos toda la noche encendida y eso también se nota porque como la mayor parte del tiempo estamos allá en la sala y allá está bien calientito y está súper rico y luego sales al baño al pasillo y hace un frío amigos y obviamente pues no voy a encender durante el día aquí no casi no estamos no enciendo la calefacción entonces mi casa es como varía las temperaturas por habitación muy raro pero así lo tengo pues no voy a estar gastando la luz imagínense si no estamos en un cuarto tener todo encendido pues no no me valdría la pena verdad sale muy cara la luz y pues aquí ando también limpiando vean mi bolsita de los cosméticos ya ven que luego se llena de polvo y todo entonces saqué las cositas para limpiarlas y hasta un dardo me encontré de los niños ahí en la bolsita y como tengo esta caja ahora sí les voy a enseñar lo que me no les había enseñado lo que me regaló mi cuñada quiero pues sacar cosas que a lo mejor ya no uso para meter esto y vean aquí me dio este ya vino mateo a ayudarme también dice que yo te ayudo mamá a sacar ya saben a sacar cosas pues es que son varias cosas que les había dicho que tienen lavanda como un es una cremita para el cuerpo este es una cremita de las manos este me encantó para ponerle a las almohadas saben en la noche es de aromaterapia de lavanda para para relajarse y luego qué es este es un aceite corporal también de lavanda esto qué es miren esto por ejemplo es para los pies un tratamiento de noche y lo que voy a hacer de nuit me imagino que será de noche este es un serum para el cabello no saben todo esto como me venía haciendo falta sobre todo este y este qué rico está huele delicioso ya lo abrí y luego también este es un baño de burbujas también de lavanda y este es una esencia de vainilla para echarte en el cuerpo así que huele a ricos pues voy a sacar estas cosas para ya desocupar esta cajita y ya no tenerla ahí porque teníamos muchas cosas abajo del árbol todavía amigos de que ya no tenemos espacio y pues lo dejamos ya literal ahí abajo del árbol toda la semana qué pasó vean y ahí yo se los encontré como en color más oscuro había el mío este y color rosa nada más tenían entonces como me acordaba que tenía esto gris dije bueno pues les voy a llevar este que combina un poco más y no saben ya están también bien felices solamente que este no tenía la sábana los individuales no traían la sábana el mío sí que trae la sábana del mismo material entonces estás completamente cubierta si le digo a lorenzo que es mi peluchón y este no traía la sábana pero bueno les voy a conseguir una sábana así calientita también a lo mejor de franela o algo así para que pues estén bien calientitos por la noche y no nos ha tocado este año nieve amanecen los tejados como llenos de hielo como nieve si puede ser como nieve pero nieve nieve así que uno ve a nevar no no ha caído entonces si se siente frío amigos y he salido que al supermercado que es algo por aquí cerca y hace mucho frío pero pues casi no estamos en la calle entonces no nos afecta me gustaría que un día ya caiga así los copos de nieve que paulo está ansioso pero no amigos no nos ha tocado este año todavía ahí se alcanza a ver en ese tejado de este edificio no sé si alcanzan a ver ahí un poquito eso es lo que les digo que amanece así como con mucho hielo ahorita ya se quitó pero si estaba más blanquito pero no no como tal nieve a lo mejor cuando uno duerme pues si ha caído ahora pero no nos hemos enterado vamos a comer amigos ya es tardecito miren preparé salmón con arrocito a la mexicana brócolis pepinos aguacate que es esto es el salmón porque aquí el rojo porque está más doradito no yo quiero dos a los que doradito el tuyo está porque el tuyo estaba en el medio no está tan doradito así que porque está doradito oigan estamos bien entretenidos jugando estamos jugando porque que creen les mandaron unos regalos ya que pues no pudimos vernos al final tuvimos que mandar los regalos y ahora le acaban de llegar a los niños les voy a enseñar que les mandaron alguien que los conoce bastante bien mi amiga les regaló algo muy atinado vean a paulo le mandaron este cochecito que es para armar es como de piezas y tienen que armarlo con piezas pequeñitas y mateo tiene por acá un juego de té y antes de que me pregunten pero por qué porque le regalan cosas de niña aquí más bien no es tanto que sea de niño niña lo que pasa es que la guardería a usan mucho lo que es el role play y yo sé que muchas veces me han preguntado que por qué por ejemplo a paul una vez le trajeron una cocinita lo quiero aclarar porque yo sé que me lo van a preguntar y fíjense que aquí yo he visto que no tienen como problema con eso sea los niños juegan tanto con cosas de niño con cosas de niña porque los niños no se les puede obligar a decir a ti te gusta te tiene que gustar esto te tiene que gustar el otro y a mateo le encanta a jugar con todo lo que es role play todo lo que es jugar al supermercado jugar a la cocina jugar a hacer la casita todo ese de que juega con su hermano que suben al coche y hacen un como que pretenden ir a un lugar todo eso a mateo le encanta y paulo era mucho más de jugar con trenes y coches siempre o sea pero yo nunca le he dicho hay te tiene que gustar esto te tiene que gustar el otro vean él es feliz jugando a hacer una fiesta con un pastel y esto fue muy atinado porque ella lo conoce y sabe que le encanta todas estas cosas de de comida como ve a su papá también mucho que cocina me está jugando a que es una fiesta de cumpleaños y está partiendo el pastel y le encantó ya lo abrió y dijo guau porque le encanta y le gusta muchísimo y de hecho amigos cuando mateo se junta con otros niños le encanta jugar como cosas de que del supermercado de que van a cocinar de que van a preparar la pizza está súper feliz a él le encanta todo lo que son cocinar hacer cosas que él tiene que creer que es como el papá y así a él le encantará de hecho me preguntó antes de traérselo pero es que ella sabe que a él le gusta y es que eso le gusta amigos le gusta y es algo que yo soy muy abierta que no porque no digo nunca de ahí este de niño este de niña el otro día por ejemplo si paulo las mantas que compré había el ya ven que les digo había gris rosita y otro gris más clarito y paulo agarró la rosa y quería la rosa pero ahí sí le dijimos no paulo pero porque no combinaba o sea imagínense el el autobús es rojo con la habitación que estaba blanca y en la alfombra beige y no combina para nada y él quería la rosa y ahí sí le dijimos como que no pero porque no combinaba pero si le hubiera gustado o sea no tenemos ningún problema porque no somos como cerrados a decir a roces de niñas azules de niños no es al final ellos eligen lo que quieran lo que les guste y uno no se mete en eso así como me puede gustar el verde a ti te puede gusta el amarillo mate el azul a mate el leno a pablo le gusta el amarillo el color favorito de todos preguntan a lo mejor si pablo le gusta el azul y no el color favorito de pablo es amarillo de hecho tiene dos más dos chamarras amarillas fosforescente porque le encanta ese color y bueno ahí se las pone y le gustan a mí no yo creo nunca me pondré una chamarra amarilla pero bueno a él sí y vean también le encanta andar ahí con los coches con el hermano o sea les gusta de todo eso es lo bueno se abrirse y te quedó muy bonito si mi amor a ver guau qué rápido es eso es lo importante dejar que los niños jueguen con lo que quieran o sea ellos ahora son niños ellos no tienen en su mente nada más que pensar que en divertirse y para mí es lo más importante ya ando dejando algunas cosas listas para la cena de mañana voy a volver a hacer la en la carne de cerdo pero ahora voy a hacer lomo ya le quite toda esta capa de piel que no me gusta porque realmente esto luego se vuelve como cuerito no sé si le da sabor la verdad no lo he probado pero le quiero dejar como la otra vez solamente la pura carne ahora la voy a la voy a dejar marinando para mañana ya nada más hacerle lo del mechado y meterla al horno y mientras tanto qué más nada más amigos eso es lo que he estado haciendo esta tarde ya tenemos un cumpleaños hoy por aquí de quién es el cumpleaños pa que ayer fue el cumpleaños de mi suegra por cierto les digo a ver tómense una foto que le están le están festejando aquí con el pastel y cantan en qué bonito está está hermoso o sea me encanta porque aparte se pegan verdad las las partes citas del pastel se pega y lo puedes cortar con el comida enseñales cómo se corta paulo y aquí tengo también ya mi ensalada de manzana lista que acabo de terminar le puse manzana y yo le puse poquitos duraznos también le puse pasitas nueces y lo que les había dicho la otra vez este es el crema sabe bien rico ni cuenta se van a dar y en serio que está súper bien este tiene mucha proteína y no tiene nada de azúcar les va a saber exactamente igual y lo que hago para endulzarle no le pongo leche condensada le pongo un poquito del mismo jugo porque aquí venden los duraznos en jugo los puedes comprarlos también en almíbar pero estos no tienen no vienen con tanta azúcar y el juguito nada le puse como unas cuatro cucharaditas y ya está en serio que queda bien rica en la misma manzana yo la hago desde hoy y para mañana ya suelta como que su propio juguito y eso hace que quede dulce ya no hace falta echarle nada más me quedó muy buena la otra vez y como les digo como sólo me la voy a comer yo prácticamente me duró como cuatro días o tres días pues son hago esta esta pequeña porción y con los ingredientes que yo sé que yo me voy a comer entonces les paso el tip por si les puede servir en lugar de crema esto o un yogurt griego que vean que no tiene ni azúcar ni grasa y está muy muy rico les digo que alguien ya no se quiere salir de aquí de mi cama está calientito está bien calientito ya nos venimos a refugiar hace un frío amigos como acabo de encenderle aquí en lo que se calienta pero está bien rica la cobijita está nos venimos a refugiar un poquito es que lorenzo fíjense que tiene hoy su examen otro examen tiene de otro el otro que les conté lo pasó entonces está muy contento pero este es otro examen que tiene y como no podemos estar ahí pues ya nos venimos mateo ya se durmió de guapo lo vamos a ver una película o algo aquí me traje para que se viene aquí conmigo y así se queda dormido aquí luego lorenzo ya lo pasa porque yo no no puedo cargarlo está muy pesado ya pablo y anda aquí festejando por lo que no va a ir a la escuela nos acaban de llegar déjenme contarles amigos acá de llegar un mail que informaron que los niños no van a ir a la escuela no van a regresar habían dicho que el día 4 regresan a clases pero se suspendieron y ahora van a tomar clases en línea van a ver cómo se organizan eso es lo que dice el mail que mandaron que tienen que ahora mismo organizarse y ver cómo lo van a hacer así es que pues nada se me había hecho ya muy raro ya en que les decía que ellos seguían yendo a la escuela porque yo sé que en muchos lugares los niños no van a la escuela pues aquí ya cancelaron las clases y entonces pues nuestros planes cambian verdad paulo ahora tenemos que hacer más actividades y cosas aquí en casa porque lorenzo ya entra a trabajar el lunes entonces pues ya me va a tocar todo el día con los niños la rutina completa y me las tendré que ingeniar para entretenerlos mientras las hago todas mis actividades que suelo hacer en el día pero bueno ya vamos a ver cómo pero papá va a ir a trabajar allá no papá va a estar aquí pero pues tiene que estar trabajando no va a poder estar jugando contigo no a qué hora va a salir a la misma hora de siempre y pues así amigos ya terminé de hacerlo de la piel lo del lomo aunque les digo que ahora hice el lomo ya terminé de marinar la carne ya mañana y también dejé hecha la ensalada de manzana mañana voy a hacer lo mismo que la semana pasada de hecho voy a hacer igual papas al horno verduras al horno y estoy viendo si hago una cremita de verduras o algo más a ver qué hago más ya me ingeniaré mañana lo único que si no voy a hacer es como que la torrecita esa que hice de los quesos voy a hacer como que esos y cositas aparte pero yo creo que vamos a hacer como una comida cena temprano para que los niños también aguanten porque la otra vez ya estaban así llegaron a la cena ya muy cansados y voy a ver voy a ver si lo hacemos más temprano la cena o pues les doy algo antes y luego cenamos a ver qué tal ya les contaré amigos pero ya me voy a despedir despídete de tus amigos paulo buenas noches amigos estamos estamos aquí refugiados del frío ya les contaré a ver si cae nieve o no cae nieve esperamos que caiga nieve verdad porque paulo lo está esperando con muchas ansias y ahora que no van a ir a la escuela pues si cae nieve puede salir aquí al jardincito a jugar con la nieve verdad eso sí se puede hacer se puede salir amigos de hecho podemos salir no pero en el jardincito de acá donde están los coches si se puede salir amigos lo que no se puede es como que verte con otras personas visitar otras casas pero puedes ir a dar paseos y no se antoja hace mucho frío verdad paulo paulo no quiere salir amigos estamos está bien este como un señor ahí amargado que no quiere salir luego yo estoy paulo vamos aunque sea que camine que muevan las piernas están muy felices en casa muy cómodos igual que los papas bueno amigos les mando un beso muy grande y bueno cuando ya vean este vídeo ya estarán ahí en su esperando su año nuevo y no les no les voy a dar todavía mis deseos y todo porque se los diré mañana ok un besito cuídense mucho los calendarios sigue con los calendarios cuáles calendarios paulo ya se acabaron bye bye Chau chau